Yo me llamo, hola, me llamo Alejandro y tengo ocho años. Es que en Tupitúe quiero crear una historia. Cuéntame una historia de personajes de palitos. En la que yo me inventé que unos negros, para así decirlo, que son malos, que son un éxito de muchos, entonces encierran a muchos guerreros y dicen que los obligan a pelear, entonces el que gana se puede ir, pero ellos nunca van a pensar soltarlos. Cuéntame el resumen de la historia, ¿qué es lo que estás construyendo? Es una historia sobre unos que los encierran por aquí, que son desde la primera hoja. Van los negros, que son los malos, que tienen encerrado a dos guerreros. Que los van a obligar a pelear y que gana y los sacan, entonces ellos van a querer. Aquí están los guerreros, están como en una foto. Estás haciendo electricidad ahí. Entonces, como ven, aquí van los cables y aquí van las cosas para que vean el ritmo. Estas cosas tienen un ritmo, ¿no? Como una lera grandota que sirve para pelear. Ok. 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 Adiós amigos Adiós.